Desde que era niño siempre he sido fan de la lucha libre, principalmente de la de México y de la de Estados Unidos, pero gracias a esta película basada en la historia real de una de las familias más conocidas en el mundo del wrestling, supe lo que era la verdadera tragedia y la desgracia, lo que me hizo hacer una vez más la inevitable pregunta. Si la lucha libre es falsa, entonces ¿cómo explicas esto? Yo soy Jair Cruz y por si no la viste, hoy te voy a contar la garra de hierro. Todo comienza en 1979 con los Bon Eric, una familia de luchadores conformada por Fritz, el papá y antiguo luchador que nunca fue bien recompensado y se quedó con el resentimiento. También está la mamá Doris, que la verdad es que no hace gran cosa, y entre los dos tuvieron cinco hijos. El mayor se llamaba Jack Jr., pero falleció siendo un niño todavía. Luego le sigue Kevin, interpretado por el papucho de Zac Efron, aunque se ve bastante extraño con ese corte de cabello. A él le sigue David, quien junto a Kevin eran los dos que mantenían el legado luchístico de la familia. Después estaba Kerry, interpretado por mi queridísimo Jeremy Allen White, quien era un atleta que iba a participar en las olimpiadas, pero como Estados Unidos decidió retirar a todos sus participantes de último minuto, se tuvo que regresar a casa y ponerse a entrenar a las luchitas junto a sus hermanos. Y por último está el pequeño Mike, que lo único que quiere es disfrutar su pubertad y tocar con su banda. De todos ellos, el que más destacaba era Kevin, quien era el que se tomaba más en serio su rol como luchador y poseía el título de campeón del estado de Texas. Su gran defecto era que no tenía mucha habilidad para las promos, y eso en las luchitas de Estados Unidos siempre ha sido fundamental. Total que la relación entre los hermanos era bastante buena, todos se querían y se llevaban bastante bien. Lo malo eran los papás. Fritz se la pasaba presionando a sus hijos para que hicieran algo de su vida o entrenaran más duro o no los dejaban ni disfrutar un pequeño éxito porque ya los tenía trabajando para lo que sigue. Incluso hasta tenía su propio ranking de hijos. Y la mamá era la más despreocupada por sus hijos, que ni siquiera tenía tiempo para escucharlos cuando necesitaban hablar con ella. Y eso que más adelante cuentan que el papá se quedaba con la mayor parte del dinero que ganaban sus hijos. Ahí nomás para que vean la joyita de padres que les tocaron. Un día, Kevin empieza a salir con esta chica que se llama Pam y le cuenta la historia sobre su hermanito que falleció de pequeño y le dice que seguramente fue debido a la maldición de los Bon Eric. Y es que resulta que su papá, cuyo apellido real es Atkinson, se cambió el apellido a Bon Eric para tener más impacto con su personaje en el ring. Pero su familia materna, de quien era el apellido originalmente, le dijo que era mala idea usarlo porque en esa familia abundaban las desgracias. A él le valió e igual se lo cambió y al poco tiempo su hijo mayor se murió, lo que solo alimentó los rumores sobre la maldición. Tiempo después, el papá le dijo a Kevin que le había conseguido una lucha contra el campeón mundial de peso pesado, Harley Race, y que si su desempeño en el encuentro era sobresaliente, le darían la oportunidad de pelear por el campeonato. Lo malo para él es que durante la batalla recibe un suplex afuera del ring que lo deja todo madreado y estuvo a punto de perder debido a que no se podía ni mover. Al final terminó ganando por descalificación, pero su papá no se quedó muy contento con su desempeño por no levantarse rápido del chingadazo y eventualmente le negaron su revancha por el campeonato, el cual terminó en las manos del legendario Ric Flair. Por lo que con el paso de los meses, la familia se concentró en armar una tercia poderosa, integrada por Kevin, Kerry y David, quienes más adelante terminaron siendo los campeones de tercias y parecía que por primera vez estaba todo bien. Pero no, aquí es donde comienza a hacerse presente otra vez la maldición de los Boneric, ya que el papá les dice que por fin pudo conseguir una oportunidad para pelear por el campeonato de peso pesado, pero en lugar de dársela a Kevin como siempre había sido el plan, les dice que será David el que tendrá que pelear contra Ric Flair a través de todos los Estados Unidos para poder ganarse su oportunidad, lo que deja al Kevin todo tristecillo. Pero no es tiempo de lamentos, diría Thanos, porque no pasó mucho tiempo cuando el prota se nos casa con su querida Pam y hacen un fiestononón y así todos felices y contentos, ¿no? No, creo que no. Pues no, porque David, que ya estaba enfermo desde la boda, se fue de gira a Japón para seguir peleando con Ric Flair, pero a la semana de estar allá, falleció en su habitación debido a una perforación en el intestino. Todos en la familia quedaron shockeados y no es para menos, y el David tenía solo 25 años y parecía que apenas había llegado su momento, pero el papá les dice que el show debe continuar y que alguien tiene que pelear contra Ric Flair por el campeonato. Qué hijo de puta el papá no los deja ni descansar en el velorio de su hermano. Pero bueno, tanto Kevin como Kerry se declaran listos para tomar la oportunidad, y el papá que esta vez no se quiere meter en problemas nombrando uno a dedazo, les dice que lo va a dejar a la suerte, y lanza una moneda para determinar al ganador, que resulta ser Kerry. Sí, otra vez dejaron a mi muchacho Kevin en la banca. El chiste es que después de un feroz combate contra Ric Flair, el cual no llegamos a ver, Kerry gana la pelea y se queda con el campeonato mundial de peso pesado, algo que siempre había sido el sueño de toda la familia, especialmente del papá que en sus épocas de luchador nunca pudo ganarlo. Cosa que me recuerda a la historia de Cody Rhodes, ¿vieron la pelea de WrestleMania 40? Uff, qué cosa, de las mejores luchas que ha habido en muchos años, casi me meo cuando salió el Undertaker. Pero no nos desviemos del tema, volvamos con los Born Eric, principalmente con el nuevo campeón Kerry, quien no se sentía nada feliz a pesar de haber cumplido su objetivo, y un día, después de echarse unas chelas, salió a pasear en su motocicleta y tuvo un grave accidente que le ocasionó la amputación de su pierna derecha. Obviamente debido a eso perdió muchísimas cosas, incluyendo el título, y aunque probó a luchar con un prostético, nunca volvió a ser el mismo. Luego, el pequeño Mike comenzó a entrenar y meterse de lleno al mundo de las luchitas, pero no pasó mucho tiempo cuando en plena pelea tuvo una mala caída y se lesionó el hombro. Parecía que solamente era una lesión leve y con una sencilla cirugía iba a quedar como nuevo, pero no. Durante la operación sufrió un síndrome de shock tóxico y cayó en coma. Tiempo después, cuando pudo despertar, tenía un claro daño cerebral. Ya no podía luchar, ya no podía tocar la guitarra, le entró una depresión enorme y escribió una nota de despedida. Se fue a perder por el campo y para cuando lo encontraron, ya estaba sin vida. Con esto, ya era el tercer hermano que fallecía, y todos nada más se preguntaban, ¿y ahora quién sigue? Por eso, Kevin, que podría hacer muchas cosas y supersticioso es una de ellas, no quiso registrar a su hijo con el apellido Boneric, y mejor le puso Atkinson, que era el apellido original de la familia. Pero con tanta tragedia que lo rodeaba, empezó a tener miedo de que a su familia le fuera a suceder alguna desgracia y se alejó de ellos para, según él, no contagiarles la mala suerte. De cualquier forma, tenía que seguir trabajando para sobrevivir y ahora era su turno de pelear por el campeonato contra Ric Flair, en el cual pierde por descalificación ya que le dio un ataque de furia y agarró al campeón con el movimiento especial de la familia, la famosa Garra de Hierro. De ahí el nombre de la peli. Y contrario a lo que todos pensaban, Ric Flair quedó encantado con la lucha y hasta le dijo que le pidiera la revancha lo antes posible para volver a pelear. Esto hizo que Kevin se alivianara un poquito, se reconciliara con su esposa y pasaran un gran tiempo de buenas. Porque para la siguiente escena ya tenían dos hijos y el Kevin ahora era el dueño de la compañía que antes le pertenecía a su papá. Así hasta que llega la época navideña y los dos hermanos que quedan se reencuentran en la escena. A Kerry parecía que ya le estaba yendo otra vez bien ya que era el campeón intercontinental de la cada vez más popular WWF. Pero esa madrugada le hizo una llamada a su hermano en donde le confesó que sufría una fuerte depresión, que su pierna amputada le dolía todo el tiempo y que no tenía a nadie a su lado por estar maldito. Luego de eso le colgó y al día siguiente que su hermano fue a buscarlo, lo encontró sin vida por haberse matado solito. Qué historia más terrible, no lo puedo creer y todavía nos rematan con una escena en donde los cuatro hermanos muertos se reencuentran en el más allá. Pero qué haces, me quieres matar a mí también de deshidratación si ya lloré el 70% de agua que tengo en el cuerpo. Para cerrar, Kevin vende la compañía, se compra una casa grande y vive feliz junto a su esposa y sus hijos, ya que desde que decidió cambiarles el apellido, su familia se libró de la maldición. Y en la última escena vemos a Kevin llorando, como no lo había podido hacer durante toda la peli a pesar de estar en constante desgracia, ya que ver jugar a sus hijos le recuerda que él solía tener hermanos y ahora ya no le queda ninguno. Sus hijos le dicen que ellos jugarán con él como si fueran sus hermanos y la película cierra con este plano de los tres disfrutando un bello momento en familia. Dios, les juro que esta película hasta cuando es linda es triste, como lloré. Y bueno, como toda película basada en hechos reales cierran con algunos datos como que la familia Boneric fue inducida al salón de la fama de la WWE y que Kevin y Pam siguen casados y tuvieron cuatro hijos y trece nietos. Bueno, al menos alguien sí pudo tener una vida larga y feliz. Ah, pero si tú creías que esta historia era demasiado triste, te vas a ir para atrás cuando te enteres que la vida real fue todavía más triste, porque Kevin no tuvo cuatro hermanos, tuvo cinco, solo que a Chris, quien era el más pequeño de todos, no lo incluyeron en la peli por cuestiones de tiempo. Pero él también intentó ser luchador y debido a muchos problemas físicos y médicos, nunca pudo despegar. Además que la depresión y el abuso de sustancias hicieron que también él se quitara la vida apenas a los 21 años. Tampoco incluyeron en la película los hijos que tuvieron los hermanos de Kevin, por ejemplo, uno que tuvo David y que murió siendo apenas un bebé. Tampoco dijeron de qué murió el hermano más grande de todos, el pequeño Jack Jr., quien falleció debido a que se electrocutó y cayó de cara en un charco ahogándose en él. Y tampoco mencionaron que Fritz una vez le dijo a Kevin que la única razón por la que él seguía vivo es porque no tenía el valor de desvivirse como lo habían hecho sus hermanos. Qué cabrón, denle el premio de papá del año. De verdad, esta es la historia más horrible que he conocido. No cabe duda que este apellido estaba maldito. Pero bueno, esto fue La Garra de Hierro. Si tú ya la viste, cuéntame qué te pareció y si crees que merecía al menos alguna nominación para los Oscars, en donde fue completamente ignorada y para mí tenía potencial como para meterse en una que otra categoría. Sea cual sea tu opinión, escríbelo en los comentarios. Antes de que te vayas, no te olvides de dejar un like, compartir el video, suscribirte y activar la campanita. También te dejo las redes sociales del canal para que vayas y me sigas por allá. Yo soy Jair Cruz y eso es todo de mi parte. Me despido, cuídate mucho y nos vemos.